Eso, tenemos 279 tuyos y 279 míos Eh, no sé, no sé cómo lo ves Pues que hermano, que me quedo sin medio mes ahí, eh Venga, va, voy a depositar Cómo perder, cómo perder 551 dólares en un segundo En 30 segundos Llevo dos palmadas, eh Vale, eh, en un momento no hay vuelta atrás, eh Uy, que está ahí, que está ahí ya, que está ahí ya Está ahí ya Durísimo Estoy nervioso también, eh Estoy nervioso, oh, entro ahí, zombie Chen Zombie, zombie, zombie Chen Zombie Chen, no nos jodas, eh Zombie Chen, tío Voy a buscar donde vive por el momento Zombie Zombie, buah, buah, 10 segundos de la muerte, eh Air de Salt Lake City, Utah, United States Buah, 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 buah The Salt Lake, eh Buah, buah, mira qué goma Buah, es un cuchillo Yo soy cuchillo Buah Buah, 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 buah Vamos, 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 vamos Por favor, por favor, por favor Vámonos No puede ser Nooo, hijo de puta No 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 Me cago en la puta Colgado Buah Jamás Buah Ay van 250 plomos Me cago en la puta Me muero Jajaja Jajajajajajaj Jajajajajajaja Jajajajajaja